hola buen día para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal cuando tenemos problemas de impresión ya sea por líneas blancas en el medio de las letras o de pronto que la impresora no imprime bien incluso hasta nulo en las impresoras hewlett packard smart tank 510 515 519 y 530 además de eso ya sabemos que los tanques si tienen tinta y pues que no sabemos por qué es que no imprime bien este problema puede que radique en que internamente en las mangueras haya aire y que de pronto también los cartuchos internos no tengan tinta por tanto en el momento de imprimir pues lógicamente que no van a botar tinta por tanto les voy a indicar un procedimiento para corregir estas dos cosas este vídeo ya lo hice en un modelo anterior de hewlett packard que fueron las de la serie gt por si de pronto ustedes tienen esa impresora pues más bien por aquí les dejo una tarjeta para que miren ese vídeo si de pronto es su caso y si hablamos del modelo reciente que estamos hablando ahorita pues este vídeo les va a servir entonces bueno ya tenemos la impresora en la mesa de trabajo para comenzar con este procedimiento el modelo que les estoy indicando en este momento no tiene problemas de impresión pero si requirió el proceso porque si estaba imprimiendo mal anteriormente estaba fallando más que todo el negro entonces como le hizo el procedimiento pues ahí estuvo la excusa para hacer este vídeo y para indicarles a ustedes este procedimiento entonces primero desconectamos el cable de la corriente luego descargamos la impresora presionando el botón de encendido teniéndolo presionado unos 5 segundos más o menos por ahí como para que se descarguen los filtros y la energía que tenga dentro de la fuente y la guard y así podemos trabajar con más seguridad y no vamos a quemar algún componente interno de la impresora verificamos los niveles de tinta físicamente en la parte frontal de la impresora para que nos demos cuenta que la tinta siquiera esté sobre la mitad o por aquí más o menos pero no muy abajo porque en este procedimiento vamos a utilizar bastante tinta y no queremos de pronto pues que se nos vaya a agotar alguno de estos tanques también verificamos el tanque de tinta negra también que esté siquiera de la mitad hacia arriba porque también vamos a gastar tinta en este color aunque este no tiene mucho problema porque la tinta la podemos retornar la tinta de colores no la podemos retornar y vamos a tener que deshacernos de ella eso lo vamos a mirar más tarde ahora ya vamos a empezar a desarmar la impresora para hacer el procedimiento primero que todo aquí hay una pestaña aquí hay otra y la jalamos hacia acá para que baje esta compuerta y vamos a retirar un tornillo que está por aquí y también vamos a retirar otro tornillo que está por aquí para retirar los tornillos que vamos a sacar necesitamos un destornillador de estos que le llamamos tipo torts y la medida de la punta que vamos a utilizar para esta ocasión es la t-10 ahora vamos a la parte de atrás donde agarramos la bandeja de entrada de papel la subimos hasta ahí y la hacemos hacia atrás para nosotros poder manipular esta pieza cubre polvo porque en la parte de aquí y hacia acá es donde tenemos otros dos tornillos que también pues los vamos a retirar ahora tenemos que retirar la unidad del escáner eso lo hacemos metiendo la mano por aquí y levantando toda esta parte pero tenemos que tener cuidado porque hay dos flex que están conectados desde esta unidad del escáner a una tarjeta a una board que está ahí entonces tenemos que levantar y apenas levanté un poquito meter la mano y desconectar esos cables flex voy a mostrarles desde otro punto de vista cómo desconectó esos cables flex mientras voy levantando la unidad del escáner entonces subimos la unidad del escáner como les había dicho y por aquí tenemos uno de los cables les que tenemos que desconectar antes de levantar la unidad del escáner entonces cada uno pues mete su mano disculpen que tape pero es así desconecto ese y también debemos desconectar este que está por acá de igual manera metemos la mano y lo desconectamos despacio y listo esto ya ha quedado desconectado ahora vamos a retirar la unidad del escáner completa ya habiendo desconectado los cables flex entonces metemos la mano por aquí y esto lo corremos hacia allá y listo este escáner ya sale completo en la parte de enfrente de la impresora tenemos aquí esta otra compuerta por aquí tenemos este orificio entonces bajamos esto así y por aquí tenemos lo que nos interesa que acá debajo están los cartuchos de tinta con sus mangueras por aquí aquí nos podemos dar cuenta que esta manguera no tiene problemas porque ya les había dicho que si lo tuvo el problema de tener aire en las mangueras pero ya se solucionó de igual manera les estoy indicando para que ustedes lo hagan por si de pronto lo necesitan entonces por acá ubicamos el carro donde están los cartuchos necesitamos moverlo este hasta acá pero miren que eso está ahí atascado entonces por acá tenemos unos engranes que tenemos que moverlos entonces vamos a enfocar esta parte de acá listo ya estamos aquí enfocando en esta parte movemos un poquito la manguera hacia arriba y eso tenemos que moverlo hacia arriba hacia acá unas dos veces tenemos que hacerlo entonces lo voy a hacer con el dedo 1 2 y soltamos aquí ahora ya lo podemos mover hacia acá y lo colocamos ahí en el centro por aquí alcanzamos a mirar una flechita entonces ahí presionamos con el dedo y esto se levanta hasta ahí nosotros lo levantamos un poco más para que quede de esta manera aquí con la ayuda de un destornillador o de algo vamos a desenganchar esta parte aquí ahí ustedes ya tienen que mirar cómo lo hacen esto es no partir esta parte de aquí y ya habiendo desenganchado acá entonces ya podemos retirar esta parte aquí la movemos hacia allá y sale mire que esto encaja de esta manera facilito y listo esto ya queda aquí desenganchado ahora retiramos los cartuchos los presionamos así y ahí los podemos sacar por debajo cuando retiremos los cartuchos tenemos que tener cuidado de no tocar estos contactos de aquí y tampoco tocar esta parte de acá debajo porque hay la posibilidad de que con la estática los podamos quemar y estos cartuchos pues son demasiado costosos así es que hay que tener mucho cuidado con esta parte ahora ya teniendo la impresora en este modo ya podemos retirar el aire que está por aquí pero también vamos a cargar los cartuchos al mismo tiempo para eso vamos a utilizar estas herramientas que se llaman snap las podemos conseguir por mercado libre por ahí tienen que buscarlas se llaman snap por aquí les coloco el nombre para que lo busquen ahí y viene pues con con varias gomitas yo ya tengo varios estos son dos y hay que mirarlos pues que sirven para los cartuchos hp desde hace muchos años hp sigue sacando los cartuchos del mismo tamaño incluso los que no eran de sistema continuo de tintas también recuerda que se pueden juntar un poquito por aquí de tinta entonces bueno eso no es problema porque después de esto sale fácilmente con el agua un día se demora algo así en salir pero bueno por eso no nos debemos preocupar de todas maneras tenemos que tener por ahí un trapito que nos sirva para limpiar este trapo no es que esté sucio sino que esta es manchado de tantas veces que se ha utilizado para tinta entonces no me vayan a decir de que utilizo trapos mugrosos como una vez me dijeron en un vídeo anterior ya no me acuerdo cuando pero pues bueno de todas maneras es un trapo que está limpio sino que manchado y también bueno vamos a utilizar un poquito de vaselina o aceite vamos a retirar esta tapita aquí ahí está y lo que vamos a hacer es coger un poquito de aquí vamos primero a trabajar con el negro porque tiene esta gomita más larga le agregamos un poquito aquí listo y vamos a colocar el cartucho aquí en esta parte esto encaja y queda bien apretado así de esta manera y también vamos a necesitar una jeringa como esta la podemos conseguir en la farmacia esta jeringa se recomienda que sea de 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos por lo general estas jeringas vienen con esta rosquita acá arriba pero entonces ustedes con un bisturí la van cortando por los lados hasta que salga y quede de esta manera así entonces aquí lo que debemos hacer es introducir por aquí así y esto lo ubicamos en esta manera aquí esta parte hay que tener en cuenta que este presiona en el momento que presiona sale la tinta entonces la idea es colocarlo y presionarlo si nosotros lo presionamos ese solito yo creo que se nos devuelve la tinta vamos a mirarlo es que la tinta negra casi no se ve pero bueno vamos a probar presionar eso de acá tampoco miren ahí se regresa la magenta y con este el amarillo es porque entra aire y se devuelve la tinta entonces no tenemos que presionarlos únicamente con el cartucho asegurándolo ahí entonces lo que debemos hacer es colocarlo así de esta manera aquí aunque más cómodo es colocarlo en la parte de acá en la base de la impresora pero bueno yo para mostrarles lo voy a hacer así ya introducir esto aquí y lo presionamos y listo ahí estando presionado vamos a succionar tinta hacia arriba y vamos a succionar lo que más podamos voy a tratar de colocarlo en otro ángulo más bien para que lo miren de otra manera listo entonces ya lo cuadramos de otra manera presionamos ahí y empezamos a succionar como les comento toda la tinta que se pueda en el negro no tenemos problema porque esa tinta la podemos retornar hay veces de que se va a apretar un poquito eso depende del estado del cartucho sin embargo lo vamos haciendo despacio no hay que succionar muy fuerte y lo vamos sacando sacando para que la jeringa pues vaya llenándose de el aire que estaba dentro del cartucho y de las mangueras miren ahí ya vamos funcionando bastante y tenemos que tener cuidado también en el momento de hacer este procedimiento que las mangueras en este momento nos estén quebrando nos estén aplastando de pronto por la manipulación listo yo creo que por ahí fue soltamos ahí la jeringa para que no haya mucha compresión hacia arriba de la tinta entonces lo dejamos ahí esperamos aproximadamente unos 20 segundos más o menos como para que no haya mucha presión del jalón que le di esperamos hay un momento listo ya pasó más o menos ese tiempo entonces aquí esto lo giramos de esta manera y lo retiramos rápidamente así porque hay la posibilidad de que se riegue un poquito de tinta de esta parte de aquí pero bueno esto lo ya les había dicho que lo podemos secar listo ya está el negro y aquí ya retiramos la jeringa y sacamos ya el cartucho miren que por aquí quedaron residuos entonces esto bueno lo limpiamos acá también el cartucho y si quieren algo opcional los que tengan tina de ultrasonido pueden destapar los cartuchos antes de hacer este procedimiento antes de someterlos a este pulgado para los que lo tengan para los que no lo tengan no hay ningún problema por ejemplo en esta ocasión yo lo hice sin la tina si la tengo pero lo hice sin la tina para ver si funcionaba y si funcionó entonces bueno esto limpiamos aquí y listo ahora vamos con el cartucho tricolor entonces bueno como esto por aquí como un poquito de vaselina la tinta negra que saqué del otro cartucho la volví a retornar a los tanques como lo hice pues lo agregué en una botella original en la que venía la tinta la agregue ahí y después la clave en la boquilla y descargó la tinta entonces esa parte no se perdió aquí bueno tenemos la vaselina agregamos un poquito por aquí listo ahora tenemos aquí el cartucho tricolor de igual manera ahí lo aseguramos esto queda muy apretado nuevamente venimos aquí con la jeringa de 10 centímetros cúbicos y nuevamente hacemos lo mismo colocamos ahí ubicamos aquí los conductos y presionamos miren que esto ya se devolvió más aquí miren que se llenó más por el empuje que hubo tenemos que ver de que este alambre citó está este resorte no nos vaya a hacer estorbo y listo aquí introducimos la jeringa y miramos primero que todo cómo se va llenando todo esto de tinta miren que ahí está todo retornando entonces ya ese aire está llegando al cartucho y lo vamos a sacar pues lógicamente todo hasta la jeringa para que llegue todo el aire hasta allá aquí me va a salir tinta y aire sí o sea la jeringa está atrapando tinta y aire por eso era que les comentaba de que va a haber bastante tinta que se va a perder pero vamos a poder solucionar el problema de impresión del cartucho tricolor y pues lógicamente el negro también succionamos despacio como ya les había dicho y sacamos toda la jeringa no importa que desgastemos un poquito más de tinta la idea es arreglar la impresora porque pues es un cartucho de esos es muy costoso de todas maneras para los que seguimos haciéndolo más o menos hasta ahí y ya cuando lleguemos hasta esta parte sostenemos ahí la jeringa no succionamos más dejamos ahí quieto o sea presionamos para que no se devuelva la jeringa ni tampoco la haremos más listo hasta ahí esperamos los aproximadamente 20 segundos miren que no se vaya a desconectar de abajo y ahí esperamos los 20 segundos listo ya pasó el tiempo entonces aquí ya saben la sacamos lo más rápido posible para que no entre aire entre menos entre aire mejor listo y aquí si quieren limpiar un poquito no vayan a presionar para que no se devuelva la tinta listo miren esto cómo quedó pronto podría entrar hasta un poquitico de aire pero entre menos entre mejor eso está perfecto está excelente porque después cuando ya instalemos todo va a entrar otro poquito más de aire pero entre menos le entre mejor bueno esto colocamos aquí aquí limpiamos un poquito de listo y también lógicamente sacamos aquí la jeringa recuerden que esta tinta no sirve hay que botarla y listo limpiamos esto un poquito recuerden que si tienen tina de ultrasonido preferible primero pasarla por la tina y después ya hacer este procedimiento entonces aquí sacamos limpiamos también pueden utilizar papel higiénico servilletas ahí lo que ustedes quieran listo listo bueno ahora tenemos que nuevamente organizar esta pieza aquí en esta parte pero primero tenemos que asegurar esta parte de aquí aquí y esta parte de acá 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 lo primero que tenemos que asegurar es esta parte de aquí en esta parte para asegurar esta pieza primero aquí tenemos que tener en cuenta que eso tiene una guía miren que hay como hacia arriba y este también está hacia arriba por ejemplo si nosotros la queremos colocar de esta manera no va a entrar tenemos que pararla entonces esto más o menos centro por ahí si alguien me entró a la primera y listo esta parte de aquí ahora vamos a colocar la otra ahora para asegurar esta cogemos un poquito de vaselina lo aplicamos aquí porque eso tiene una guía para que entre desde arriba hacia abajo entonces ahí para que entre más fácil colocamos ahí y empujamos hacia abajo hasta que se escuche el clic listo ahí ya quedó bien asegurada ahora debemos bajar esta compuerta pero tenemos que darnos cuenta que este resorte encaje aquí en esta parte entonces bajamos bajamos ahí ya depende de cada uno que lo ubique en esa parte listo este entonces esto ya queda ahí ya puede cerrar y abrir normalmente entonces bueno lo cerramos y ahora más tarde lo volvemos a abrir para insertar los cartuchos por enfrente entonces por ahora dejamos eso ahí ya quieto ahora vamos a colocar la unidad del escáner por aquí tenemos sus cables flex para que los conectemos después acá recuerden que el grande va en el de acá grande lógicamente y el pequeño en el de aquí entonces para conectar esta unidad la colocamos primero así y después la empujamos acá para que asegure aquí esta parte ahí si quieren sueltan por ahora y ahorita si vamos a la parte de acá donde vamos a levantar un poquito y conectamos los cables flex ahí ya cada uno depende de la habilidad que tenga para conectarlos entonces bueno aquí ya conectamos los cables flex como les comento cada uno ahí depende de la habilidad para conectarlos voy a conectar primero este de acá atrás con la mano porque pues es difícil mostrarles cómo conectarlos de otro ángulo ahí ya conecte el del fondo el más pequeño ahora voy con el otro listo ahí ya los conecte a ella depende de la habilidad de cada uno entonces esto ya lo bajamos colocamos uno de los tornillos plateados aquí otro tornillo plateado que va en la parte de atrás y por la parte de enfrente encima de los conductos para los tanques de color colocamos aquí otro tornillo pero ese es de los negros y encima de la entrada del tanque negro también aquí colocamos el otro tornillo negro ahora por la parte de enfrente pues ya presionamos aquí para que se levante y colocamos los cartuchos el tricolor en la parte de acá lo empujamos listo y también colocamos el negro y ahora si bajamos está rápidamente así para que recuerden que no entre de pronto aire en el momento de presionar los seguros ya estando ahí corremos hacia acá esto aquí levantamos listo y por último aquí levantamos la compuerta y cerramos bien ahora conectamos ya aquí el cable de poder para poder ensayarla y pues ya la encendemos para que se inicialice porque como movimos el carro de los cartuchos entonces ahora tiene que volver a cuadrar todo si de pronto presenta algún error aquí de cartuchos eso indica que nosotros de pronto manipulamos mal los cartuchos tocamos los contactos con los dedos y pudimos haber hecho un daño por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de procedimientos entonces ahora esperemos que se regule listo la impresora ya hizo sus sonidos normales que están moviendo los cartuchos y miren que aquí ya no tenemos ningún problema está todo normal ahora sí ya tenemos pues que ensayar cómo nos fue con este procedimiento entonces aquí ya para finalizar y mirar cómo nos quedó la impresión de esta impresora vamos a sacar la impresión de prueba y para eso nos vamos a ayudar acá del computador para entrar a las herramientas de la impresora que son más fáciles de utilizarlas desde acá entonces vamos a hacer captura de pantalla acá en windows para hacerlo entonces bueno por aquí ya estamos abrimos el aplicativo de la impresora listo ya nos abrió recuerden que acá en la impresora ya le cargamos hojas listas pues para imprimir y nos vamos acá nuevamente al computador donde aquí dice mantener impresora le damos ahí esperamos un momentico que nos cargue y aquí en esta parte de una vez le vamos a dar limpiar cartuchos para que ella limpie lo que hicimos de pronto algún residuo de tinta por ahí succiona un poquito de tinta y después automáticamente la impresora va a imprimir la página de prueba entonces esperemos que lo haga y ahora miramos a ver cómo nos sale listo ahí se demora un poquito mientras hacía la limpieza pero ya bueno está imprimiendo la página de prueba y miren que nos ha salido muy bien ahí está el negro que era el que tenía problema esta impresora pues ya lo está imprimiendo correctamente y ahí ya se puede decir de que esta impresora ya está imprimiendo correctamente volvemos acá a windows y aquí nos aparece esta opción que dice limpieza finalizada si de pronto no llega a salir bien la impresión podemos hacer una limpieza de segundo nivel para que intente solucionar ese inconveniente y si ya le salió bien simplemente le damos aquí en listo cerrar y ya podemos cerrar esta parte y si de todas maneras con este procedimiento y con la segunda limpieza de cabezales de segundo nivel no se soluciona entonces ahí si ya tenemos problemas con el cartucho hay la posibilidad que tengamos que cambiar ese cartucho si quieren ahí en la descripción del vídeo hay unas opciones de compra para que ustedes miren esos cartuchos y de pronto pues si los quieren comprar recuerden que hay en la descripción del vídeo también les coloque el enlace de compra del destornillador que necesitamos para desarmar esta impresora y el snap que ya lo miramos ese sí tenemos que conseguirlo en mercado libre por ahí es más fácil conseguirlo y listo hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya servido espero que les haya gustado si es así recuerden que le pueden dar en me gusta y si les gusta este tipo de contenido recuerden que se pueden suscribir a este canal entonces bueno ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao y